¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal! Yo soy MKCrosser y como siempre traiéndoles un nuevo video Y pues bueno gente, en este video estaré hablando sobre todos los errores Y cosas que siento que no están bien y podrían mejorar de Gears of War 4 En este video de opinión personal mencionaré una lista de cosas que a mi parecer no están bien en Gears of War 4 Y deberían de corregir lo más pronto posible antes de que el juego termine hartando a los jugadores Antes de comenzar quiero dejar claro que esta es mi opinión y pueden estar de acuerdo o no Ustedes pueden poner en los comentarios en que están de acuerdo o si hay alguna cosa que sientan que deberían mejorar Aparte de las que yo mencionaré en este video Primero hablaremos del más reciente cambio en Gears of War 4 La eliminación de los servidores por regiones Según The Quadition hizo este cambio para mejorar el multijugador Pero sinceramente no veo que haya ayudado mucho sino al contrario Ahora sí como te pueden tocar partidas con gente cercana a ti en un servidor cercano Lo cual podría ser nuestro caso con personas del mismo país o de Estados Unidos Igual te pueden tocar con personas de Brasil o Puerto Rico Que generalmente jugaban antes en el servidor latinoamericano Y ustedes dirán Krauser pero nosotros somos latinos Pues sí pero ese servidor creo que está ubicado en Brasil y nos queda muchísimo más lejos que cualquiera de los otros servidores de Estados Unidos Y esto hace que te puedan tocar partidas muy laggeadas o con gente muy laggeada que llegan a tener un ping excesivamente alto Y ya que tocamos el tema hablemos del ping Una nueva herramienta que agregaron en Gears of War 4 Muchos realmente no saben lo que es el ping y en resumidas cuentas es básicamente la latencia de tu conexión Es lo que tarda en comunicarse tu conexión con el servidor Y esta se mide en milisegundos Mientras menos ping tengas mejor Y por obvias razones mientras más lejano esté el servidor de tu ubicación Más ping tendrás Por lo que tardarán más tiempo en comunicarse tu conexión con el servidor Y obviamente tendrás más lag Personalmente nunca me ha gustado el hecho De que Gears of War 4 maneje dos configuraciones distintas de daño, de armas y movimiento en listas core y competitivas Siento que es un error y al estar enfocándose en distintas configuraciones creo que no le han dado a ninguna Quiero hablar específicamente de dos armas independientemente de la configuración que sea La Hammerbus creo que es un arma que no han sabido trabajar y nivelar durante todo lo que lleva el juego Al inicio del juego era un arma super OP y luego quedó inservible Ahora volvió a ser un arma de poder excesivo Sobre todo con recarga activa Y no puede ser que después de ya casi un año de juego no puedan nivelar esta arma con la Lancer Y que el único cambio sea su forma de disparar Si es semi automática o automática Y que el daño sea muy similar en cuestión de balas y tiempo Y es algo que ha sido un castre para muchos jugadores Ya que al ser un arma de poder es horrible cuando el otro equipo la sobre utiliza Y te obliga a usarla también y la partida se vuelve muy tediosa y nada agradable Ojo no digo que sea una mala arma A mi me encanta esta arma desde Gears of War 2 Pero siento que si no está nivelada y es un arma muy poderosa y fuera del balance No es un arma justa y vuelve el juego muy tedioso y hasta cierto punto bastante frustrante El otro error gigantesco que se ha cargado Gears of War 4 desde su salida Es su Nasher y es increíble como nuestros hígados han sido afectados con este juego Todos hemos vivido el disparo a quemarropa y ver que nuestro enemigo no muere O cuando nosotros le damos 4 disparos y no le hacemos ningún daño Y esto aún se ve más potenciado gracias a la implementación de porcentaje de daño Que no sirve para nada y aparece en nuestras pantallas Más que para evidenciar las fallas increíbles de esta arma y soñar con el puto 83% Que hablando del porcentaje no es algo malo en sí que parezca en nuestras pantallas Pero si su Nasher está rota solo hace que nos emputemos aún más al ver que le dimos 3 disparos Y quedó en 98% y el enemigo con un solo disparo te voló la cabeza a distancia Es como el ping no es malo que lo agreguen pero si tus servidores no están correctos Y te meten al que sea solo hace que la comunidad se moleste más Al ver que tiene un ping muy grande o te topas con personas muy laggeadas Sobre todo cuando se acaba de actualizar el juego y el multijugador Para que todos los de la partida estén cercanos y en un servidor conveniente para todos Y que haya el menos lag posible Ahora hablemos de los mapas Yo entiendo que al ser ya la cuarta entrega sin contar judgment Es un poco imposible no tomar en cuenta las remasterizaciones de mapas de juegos pasados Ya que es la misma comunidad que pide volver a jugar en mapas favoritos de entregas pasadas Sinceramente no le veo el problema a eso Y no me importa tanto no ver más mapas nuevos en los DLCs Siempre y cuando los mapas que nos den sean buenos Y que la comunidad haya estado pidiendo para jugar Lo que si no me pareció ni un poco Es que saquen versiones de mapas ya existentes del juego mismo Como ha pasado cuatro veces ya Y espero estos dos últimos que falten mínimo sean remasterizaciones Y no versiones diferentes de mapas ya existentes en el juego Y ahora hablaré del problema medular de esto de los mapas Pero primero quiero que tomen en cuenta que Gears of War 4 Ha sido el Gears of War con más mapas multijugador De todas las entregas pasadas Lo cual es muy bueno Y el hecho de tener dos mapas más cada mes Es increíble para crecer la experiencia de juego El problema aquí es cuando metes a la ecuación algo llamado Season Pass Lo cual creo ha sido uno de los peores errores de este juego Al no saber cómo llevarlo y no tener las recompensas suficientes Para las personas que lo adquirieron Seamos sinceros Si no existiera este Season Pass Nadie podría quejarse de si son mapas remasterizados o versiones Simplemente porque son gratis Lo cual básicamente acabaron siendo de una forma extraña Y eso ocasionó que los que tenemos el Season Pass Nos emputemos aún más Porque no hubo un DLC de campaña Y el hecho de tener una lista de desarrollador Una semana por mes No es cuestión suficiente para justificar el gasto inicial Por lo cual Y espero que si en Gears of War 5 Van a incluir un Season Pass Piensen realmente en un contenido exclusivo Para eso O si no Mejor ni saquen un Season Pass Como ahora que ya es costumbre Y me parece increíble Muchos juegos ya no están teniendo Season Pass Y dan sus DLCs de manera gratuita Completamente Ahora hablemos de algo que a muchos ha molestado muchísimo Y son los packs que llegaron en esta cuarta entrega Yo les voy a ser completamente sincero No veo mal la inclusión de estos packs en la franquicia Y no me malinterpreten Los packs no son malos Pero todo lo que gira alrededor de los packs Es una completa mierda Primero hablemos sobre el tiempo que duran Cada uno de ellos en la tienda Simplemente es una burla Si duraran por lo menos el mes Creo que nadie se quejaría respecto a eso Y luego está el hecho de que no podemos grafiar Todos los personajes después de cierto tiempo Lo cual no entiendo Quizá después de un mes o dos meses Desde que salió el pack respectivo de ese personaje No estaría mal que fuera crafteable Si quieres a unos 3000 de chatarra No importaría Pero que la posibilidad esté ahí Y con esto no importaría tanto La probabilidad de los mismos packs Ya que ok Si te salió bien Y si no te salió mínimo Tendrías la oportunidad de adquirirlo con chatarra En los meses futuros Y en el momento que tú quieras Aquí me gustaría tocar un punto Que es que los personajes Black Steel Y los packs de los esports Creo que es lo único que han estado haciendo bien Los de The Coalition Ya que su enfoque es un 90% Hacia los esports Y han descuidado muchísimo Todos los otros puntos Muchos se quejan de que estos personajes No deberían ser exclusivos de packs de paga Pero seamos honestos Nadie nos obliga a comprarlos Y son personajes que ya están en el juego Y simplemente son una versión negra Y diferente para el mismo Y su función Es simplemente apoyar íntegramente a los esports Y es posible que cuando terminen los esports de Gears of War 4 Y se enfoquen en el siguiente juego Estos personajes podrían salir para craftear O en un pack Para comprar sin créditos Digo Tampoco nos van a dar todo gratis Pero si estas ciertas cositas Existen en otros juegos Y la verdad es que no afecta tanto Digo Lástima que como hay muchas otras fallas en el juego Obviamente nos cala más este detalle Si todo estuviera bien Pasaría todo un poquito más desapercibido Y hablando de créditos Simplemente este punto es una burla Ya que si se dan cuenta Todo es una cadena de errores Si es que estuviera bien No habría problema alguno con tener packs Y el costo de los mismos Y la probabilidad Y todo eso Ya que la cantidad de créditos Que te dan en el juego por partida Es una completa basura Es muy poco Y The Coalition diría Que puedes ponerte bounties Para tener aún más por partida Pues sí Pero igual me cuesta en chatarra Digo siendo que los bounties Solo hacen que te den los créditos Que por defecto El juego te debería dar por partida Ejemplo Una partida de Rey de la Colina Que dura aproximadamente De unos 15 a 20 minutos Dependiendo de cuanta intensidad Haya en la misma Te da unos 135 créditos Sin bounties Y con bounties Unos 285 créditos Aproximadamente Realmente esto es lo que te deberían de dar Sin necesidad de ponerte Un puto bounties Y si es que te pones uno Pues bien Que te de unos 435 Por partida aproximadamente Que pues la verdad Esto no está nada mal Con respecto al tiempo Ya que jugando Unas 4 partidas Consigues casi unos 2000 créditos En aproximadamente una hora Lo cual no estaría tan jodido Que ahora Tienes que jugar 4 horas de multijugador Para juntar 2000 créditos Lo que te da Para un miserable Pack de personajes Y si tienes mala suerte Pum No te salió lo que buscabas Y son 4 horas de juego Para nada Lo cual sería muy diferente Si todo lo anterior cambiara Y uno jugaría más Por diversión Y probaría suerte Luego con los packs Y disfrutar Esa incertidumbre De si me saldrá O no me saldrá El personaje Y si no sale No pasa nada Porque lo podré craftear Cuando yo quiera Después de un mes Y shalala Y todo sería muy diferente Y muchísimo más disfrutable Y el enfoque de Gears of War Regresaría a sus orígenes Lo cual es Disfrutar Matando Y haciendo cachitos Al enemigo Y no estar pensando En cuantos créditos Voy a conseguir A final de cada partida O final del día O final de la semana Para poder desbloquear Los paquetes Que se vienen En las próximas semanas Y por último Me gustaría tocar El tema de la horda Realmente fue algo Decepcionante Para mi Desde el hecho De que solo tiene Cuatro jefes diferentes Y muy poca variedad Los eventos Que han salido De este modo Son muy tristes No han arriesgado Nada con este modo Que prometía Mucho en su salida Donde quedaron Esas hordas Increíbles De Gears of War 2 De puro ticker Lo cual era Completamente cardíaco Siempre he querido Eventos de horda Clásicos Que puedan bloquear El fabricador O obligar Al equipo A todo ser Cierta clase No ser un soldado Para no estar O pi Todos empezar Con Lancer Y Nasher O eventos De doble jefe En las oleadas 10, 20, 30, 40 Y 50 Algo que sea Realmente un reto Y sobre todo Diferente Nuestras puterías De 25 oleadas Disque Más frenéticas Que bueno Si les gusta La horda Seguramente Las habían probado Y sabrán Que no es Nada nuevo Nada disfrutable Y nada Enriquecedor Ya con esto Creo que he tocado Todos los temas De mi interés Que siento que Deberían ser Modificados En Gears of War 4 Y no hago este video En plan de queja Simplemente por quejarme Sino para que se haga Un poquito de conciencia Allá Y quizá le llegue A oídos de The Collision Y vean Que si sigue esto Tal cual está Gears of War 4 Morirá Y si se repite En Gears of War 5 Simplemente amigos Gears No vamos a llegar Al Gears of War 6 Porque simplemente Nadie se lo va A comprar Personalmente Extraño Esos días Donde Me gustaba Jugar Gears of War Mínimo un ratito Al día Ahorita si pasan Dos días Sin jugar Gears of War No pasa nada Creo que estoy disfrutando Jugar un poquito Otros juegos Así que pues No sé gente Espero les haya gustado Este video Recuerden que pueden Dejar su opinión Abajo en los comentarios Y no se olviden De dejar su like Y suscribirse al canal Si les gustó el video Yo fui Mecha Krauser Y nos vemos Hasta la próxima Chau Si te gustó el video No te olvides De suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides De picarle a la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video Suba un video